Cisneros recibió las sobras que dejan al municipio con una cobertura del 98% en el sistema de acueducto. La optimización de la red de agua potable también reduce totalmente las pérdidas de agua debidas a fugas o conexiones ilegales. Recordemos que si bien recibían agua de las seis quebradas que rodean a este municipio, lo cierto es que tenían un alto riesgo en el deterioro de la calidad del agua. Hoy esto se superó, se harán unas inversiones adicionales por 1.300 millones de pesos para lograr una cobertura universal de tal forma que todo el municipio tenga el servicio de agua potable. La inversión realizada para estas obras es de 4.455 millones de pesos, con lo cual se mejoró la captación del preciado líquido. También se cuenta con un tanque de almacenamiento con capacidad de 500 metros cúbicos. Se realizaron conexiones domiciliarias y otras obras que benefician a 9.623 habitantes que pueden tener la seguridad de consumir agua de calidad. Dios mío, maravilloso, el pueblo está contento porque vamos a tener agua potable, porque hace 106 años esperando el agua. El municipio va a tener más auge en cuestión al turismo, se va a abrir la empresa porque vendrían ya personas interesadas en invertir. El municipio va a tener más auge en cuestión al turismo,